Con la finalidad de frenar los contagios de coronavirus en Guerrero, el secretario de Turismo del Estado, Ernesto Rodríguez Escalona, comentó que diferentes eventos artísticos, culturales y deportivos han sido pospuestos, así como la llegada de dos cruceros y la exposición militar La Gran Fuerza de México. Revisar todos los congresos y eventos que estaban ya programados, por lo menos de marzo al mes de junio. Quiero decirles que había congresos programados, algunos inclusive de más de 8 mil asistentes, 4 mil, 3 mil, 1 mil 500, 900. Se ha hablado ya, por instrucciones del gobernador, con cada uno de esos congresos para no cancelar, posponer las fechas. Y estamos llegando a acuerdos muy positivos con cada uno de los congresos, con una gran disposición para modificar la fecha. No es fácil, no es fácil cambiar una fecha, hay que ver ocupación del hotel en ese momento, hay que ver varias cosas, pero quiero anunciarles que va por muy buen camino, no la cancelación a Guerrero de los congresos, solamente de posponerlos. De igual forma, el funcionario puntualizó que a través de mesas de trabajo con asociaciones de hoteleros y restauranteros, se brindarán las medidas de prevención necesarias en materia turística, con la finalidad de evitar contagios del COVID-19. Con imágenes de Jesús Espino para Sur TV Noticias, Sabat Andraka.